Listo. Y en dos minutos empezamos, caballo, nomás con que se conecte alguien y le hagamos un poquito de test al sonido, caballo. Calando dedo, calando dedo, calando dedo, calando dedo, calando dedo, calando dedo. Vamos a ver quién se arregla, viejo. Y los que están en Instagram. Tengo la página volteada para el otro lado, viejo. No los puedo leer todavía. Estoy usando un espejo para poder ver lo que tengo en Instagram porque tengo una tablet puesta ahí, güey. Entonces, tengo un Instagram y tengo Facebook chambeando porque no me alcancé a bajar un plugin para poder streamear de los dos lados. Pero no se agüiten, güey. De aquí lo van a poder ver de perdida también, güey. La tablet es viejita, güey. Es como de hace unos 4 o 5 años. Es de mi hija. Y dije, ah, pues, chingas, su madre. La usamos para poder streamear, güey. Entonces, ya me queda un minutito nada más. Y ya tengo un espectador en Facebook nomás para ver qué. ¿Qué se va a necesitar ahí con el sonido? Seguramente se escucha bien. No va a ver pedo. Pero vamos a ver qué onda. Y ya estoy esperando nada más que sean las 6 de la tarde o 10 de la noche. O 6 de la tarde en México. 10 de la mañana aquí, güey, para poder empezar, güey. Entonces, lo que estoy viendo desde el espejo, desde acá, sí se ve bien, güey. La neta. Yo pensé que se iba a ver mal. Eso es todo. Ah, todo bien. Ya. Ya con eso le dice César. Vete al Instagram si quieres. O a este, güey. Es la misma. Entonces, la neta, pues, el Instagram es nomás para tener un extra ahí, güey. Ah, no sé la notificación. Qué raro, güey. Bueno, de todos modos ya había avisado. Mira, voy a empezarle con el que encontré, güey. Ya son las 10, güey. Resulta y resalta, güey, que ya tenemos un poquito de más material. Nos encontramos varios tesorillos ahí de vuelta. Y lo que voy a enviar esta vez, pues, se va en la misma caja. Encontramos figuras, encontramos otro problema de cosillas. Entonces, vamos a ver. Mira lo que nos encontramos. Primero, le voy a pegar a los que ya tienen un poquito más de tiempo con nosotros. Vamos a ver qué nos encontramos, caballera. Nos encontramos. Tenemos uno por uno, uno por uno, uno por uno. Mira, un jueguito de Dragon Quest, caballo. De Super Nintendo. Este, un camarada, el que se llama Alan, se me hace que se lo quiere llevar, güey. La neta, eh... Si encuentro varios de Dragon Quest, Dragon Quest 6. El que rifa más es el Dragon Quest 5, viejo. Pero la verdad es que no sé si... No lo he encontrado todavía. Y no he tenido chance de poderlo torcer en ninguna tienda. Tal vez porque, pues, ese tiene un chorro de... De demanda, caballo. Entonces, para la siguiente. Si encuentro un Dragon Quest 5, me lo llevo, güey. A ver si me lo encuentro. Yo digo que sí me lo voy a encontrar. No es tanto detalle, güey. Bien, entonces, mira. ¿Qué más sigue, carnal? Este ya lo dejo. Ah, este cincho se va. Un celdo Carina. No, ¿cuál celdo Carina, güey? Un celdo Mayoras, güey. Este celdo Mayoras más, güey. Lo encontré en una tienda que se encuentra acá cerca de la casa. Lo vi barato y dije, nada, de voladas. O sea, si le buscas los detalles en la caja, viejo, tiene un poquito de desgaste aquí blanco nada más. Pero, pues, es porque el muchacho que lo usaba o el que era el dueño, güey, lo guardaba, güey. Lo guardaba muy bien. Entonces, en lo que lo metía y lo sacaba, pues, realmente sí le dio un poquito de uso, güey. No hay bronca. Entonces, está bien el jale, güey. La portada es lo que está bien curado, güey. O sea, las portadas que cambian de la versión americana contra la versión, pues, japonesa. La japonesa se lleva los aplausos, güey. La perrona, güey. La neta, sí. Me gusta más, pues, por cuestiones de gusto, el Ocarina of Time, viejo. Negro acá bien panchero, güey. Y aparte me encontré... Mira, un super smash. Super smash brothers, viejo. Este lo piden un chorro, carnal. Y este se encuentra un poquito más gastado, viejo. De aquí, de la orilla de la caja, tiene nada más un poquito de desgaste natural. Pero nada, el otro mundo, viejo. Manual es todo el pedo. Adentro, viejo, para que te lo lleves. Está el fregazo, güey. Está el fregazo el jale, güey. A ver qué más nos encontramos, viejo. Mira. Esos son los cuatro juegos que ya nos llevamos, viejo. No voy a mandar muchos videojuegos en esta caja, porque ya mandé videojuegos la vez pasada, güey. Entonces, no es tanto. A ver qué vamos a hallar ahora. Ah, guacha, viejo. Nos hallamos esta figurita bien barata, güey. Megumi Fushiguro, viejo. Debolada, carnal. Está cerrada. No la voy a abrir, viejo. Aquí trae la cintita. Trae la cintita. Entonces, ¿para qué le hago? ¿Para qué le hago el daño, güey? La neta, pues, Jujitsu Kaisen está rifando ahorita. Aunque no han sacado nada nuevo, pero... Me aventé toda la temporada en una patada, güey. Entonces, nomás para que la tuerzas, viejo. Va a estar chila, güey, también, güey. Cuando tengas chance de pegar una torcida a la serie, güey. Vela, porque si no la has visto, güey. Muy buena, güey. Este patito, pues... Sí está chila, viejo. Solo que, pues, sabe. Se me hace que quisieran hacer una copia falsa de Sasuke, viejo. ¿Cómo nos encontramos, viejo? Ah, guacha, güey. Nos encontramos. Una, dos, tres sonicos. Tres sonicos, carnal. Vamos a darle una por una, güey. Estas llegaron la semana pasada, viejo. Junto con las cosillas nuevas y baratas que encontramos en la mercancía, güey. Y la neta, pues, les quedó muy bien la sonico, viejo. No tiene detalles de pintura, viejo. Déjale, busco un detalle de pintura. Nel, Nel. Ah, mira, un rayoncito chiquito aquí mínimo, viejo. Tal vez se le cayó al vato o algo. Al que era dueño de ella, güey. Porque esta figura, pues, realmente es usada, güey. La faldita se puede mover. La cadenita acá de... De osita se puede mover, güey. Muy buena, güey. Para que te la veas a tu casa y se la regales a tu morrito en Navidad, güey. Entonces... Está bien, güey. ¿No? Luego sigue la otra, sonico, güey. Mira. Con el jalecito azul acá. Esta, detalles de pintura, viejo. Deja, busco detalles de pintura. Un detalle de pintura en la pierna mínimo, viejo. Un detalle de pintura en la media chiquito, casi nada, viejo. Detalle de pintura en el cabello. Detalle de pintura en el cabello. No, fíjate, no se le ven detalles de pintura en el cabello. Aquí en la parte del frente, pero es que, pues, ya son cuestiones muy, muy, muy finas. Donde la pintura tendrían que hacerla casi, casi a... A precisión para que les quede perfecta, viejo. Ah, mira, aquí un poquito de desgaste natural, viejo. Un poquito de desgaste natural, nada más. Entonces, está muy bien. Mira, ahí lo usamos un poquito más. Aquí está el fregazo, viejo. Está el fregazo, la figurita. Y la tercera de sónico, esta, viejo, con bolsita verde. Esta tiene un poquito de detalle en la última parte del cabello, en la parte del frente. Pero no es por mal uso, viejo. Se me hace que así vienen, viejo. La parte del pecho, un poquito de detalle mínimo. Mira, aquí también. Las zapatillas. Ah, mira, aquí una manchita. Una manchita de qué parece. Parece una manchita de mole, viejo. Pero, ¿quién sabe si se me mole, viejo? Viejo, para los que están mochando en Instagram, planeta, no puedo leerlo porque tengo la cámara del otro lado, entonces, pues, me la pelo, güey. En Facebook sí puedo contestarles porque aquí tengo la pantalla. Y me es más fácil poder leer los chats, viejo. Bueno, las tres sónico se van para abajo, viejo. Las tres sónico se van para abajo. Nos hallamos. Ah, viejo, es que está chila, güey. Una rellena, mi viejo, en versión tenis. Está flaquita como cualquier japonesita, viejo. Le puedes dar poquito los calzones. Está bien, güey. Y... Detalles de pintura, viejo. La figurita... ¿Qué? Veinte centímetros, caballo. Veinte centímetros. Detalles de pintura. Veamos. Detalles de pintura. Ah, esta viene bien cuidadita, viejo. La base está al fregazo. Viene atornillada la base, viejo. Sega. Project Eva Game Max. Está viejita esta figura, viejo. Ya tiene sus años. Pero está muy buena, güey, para que te la llegues y la tengas ahí en la... En tu oficina, carnal, ¿eh? Mira, ¿qué más tenemos, caballo? Ah, sí, una madoka, güey. Nos encontramos una madoka, carnal. La madoka, pues, está muy bien, viejo. Ahora sí. Detalles de pintura, viejo. Detalles de pintura. No, detalle de pintura aquí no. Detalle de pintura aquí no. No se le ven los calzoncitos, viejo. Es pura falda. La basecita está al fregazo, carnal. Bronquitas de pintura. Tampoco, viejo. Mira. Está al fregazo la madoka, carnal. Sí se ve grande la muñeca, César. La neta, carnal. Esta madoka mide como 10 centímetros, viejo. Tal vez 12 centímetros. Bonita. No soy fan de madoka, la neta. Y... Me dio un tesorito viejito, viejo. Vaya, carnal. Mira, ya está muy rica. Que no es de las nuevas figuras porque se nota en la cara, viejo. Se nota en la cara que la figura, pues, no tiene... No es reciente para nada, güey. Entonces, la neta está bien curada. Viene con las dos alas. Viene... No viene para que le pongas base, viejo. Entonces, la Morrigan se puede parar sola, sin broncas, güey. Esta... Si alcanzo a poder ver en alguna ala o en algún dato. Si es de algún año. Pero no, viejo. No viene ningún dato. Esta podemos considerarla como una figura, pues, ya considerablemente de más de 20 años, güey. Pero está el fregazo, güey. Está bien cuidada, güey. La parte de la pintura, pues, antes no tenían mucha tecnología. Y, pues, ahí se ve un poquito de detalle en la parte del pecho, güey. Un poquito de detalle aquí en la parte del pecho. No de desgaste, no de mal uso. Simplemente de cómo pintaban antes, güey. Entonces, la chila esta, güey. Está curada la Morrigan. Y el estilo de pintura que tenían antes, pues, no coincide, viejo. La cara, las orejas, todo. Sí se ve un poquito de años atrás, carnal. Está curado, güey. Mira, esas son las figuras que nos encontramos la vez pasada. Y... Ah, sí, güey. Mira. Me hay una bola de cristal de Chopper llorando, viejo. Esto no lo había mostrado. Tenía rato que la teníamos, pero... Está bien curada, viejo, cuando Chopper está llorando en su... En el arco que le hicieron a él. La bolita está bien curada. Ya tuve la oportunidad de checarla. Se ve un poquito... El agua medio turbia. Pero le puedes cambiar el agua. No hay bronca, viejo. Entonces, le cambiarías el agua por una que se vea más poderosa. Y le eches una pizquita de cloro para que no... Para que no se eche a... Para que no se ponga mudosa. Y te va a servir un chingo, güey. ¿Está curada cuánto mide, viejo? Mide más o menos... Cinco centímetros. Siete centímetros tal vez mide la figurita de Chopper, viejo. Esta sí la puedes poner ahí en la... En tu arbolito navideño, güey. Para Navidad, caballo. Va a estar perra, güey. Vamos a ver qué más sigue, cabrón. Este de acá. Este de acá. Y... De esta bolsa ya se acabaron. Ah, siguen más figuras de este lado. Y después que tengo un par de bolsas extras por todos lados. Ah, guacha. Mira, hay un set de Evangelion, viejo. Un set de Evangelion de playa. Vienen una, dos, tres, cuatro figuras, viejo. Viene la Rey. Viene la morrita de lentes que no sé cómo se llama. La Zucca. Y este batito. Y viene por un postercillo para que lo pongas como... Como base y le puedas tomar fotos, viejo. O la gente se vea como si estuvieran en la playa, viejo. Y los tiburones. Tienen las mascaritas de los ángeles, güey. La sandía también tiene mascarita de los ángeles. Es hasta chino, viejo. Viene como set. La neta no es para que se venda uno solo, güey. Es para que se lo lleven todo, güey. Está curado, hijo. Se salió fresón. Mira, deja abajo el chopper, carnal. Deja abajo a los morritos de levo. ¿Qué más nos encontramos, viejo? Mira, nos encontramos otra hat su enemigo, carnal. Esa estaba barata. Por eso me la llevé, güey. Venga, tú estás bien alta, güey. Mira, los güeyes de Instagram no pueden verla bien porque está bien alta. Pero los güeyes de Facebook sí la pueden ver bien porque... La camarita la hace el paro desde este lado, güey. Pacha, viejo. Muy buenos detalles. No sé si los güeyes de Instagram se pueden ver en talidad. Ahí está un poquito. La luz no le hace mucho paro por este lado, pero... Está el fregazo, la hatsune, viejo. Calzoncito. No trae calzoncito, viejo. Trae unos... Un mini chorcito ahí con holanes, viejo. Detalles de pintura. En la cara, ninguno, viejo. Las uñas están pintadas al fregazo, viejo. Hay aquí un detallito de moldeo, viejo. Donde hacen el ensamble del moldeo, pero está el fregazo, viejo. No es nada por lo que te tengas que preocupar, viejo. Las colitas se desensamblan. No hay bronca. Detalles en el vestido. Déjale busco, viejo. Déjale busco. Aquí nada más en las orillas. Es natural que haya un poquito de pintura, pues no perfecta, viejo. Pero está el fregazo, la hatsune, viejo. Vamos a darte un poquito más de... Un poquito más de... De menos inclinación. Está bonita, caballo. ¿Qué hora tengo ya? Son las 10 de la mañana. 10 con 12 de la mañana, viejo. Son aquí. Por si están preguntando. 10 con 12 de la mañana. El día de hoy no trabajé porque... Pues porque iba a ser esta madre, viejo. Entonces... Los lunes, que son los domingos, y ustedes, voy a estar haciendo lo mismo lo que me encuentro en la semana. Voy a estarlo subiendo, viejo. Ah, guache, lo que nos encontramos, viejo. Nos encontramos una Sailor Moon. ¡Eh! Se le cayó la cola. Pero no hay pedo, se la pongo de vuelta, viejo. Una Sailor Moon. Me voy a traer las tres juntas, viejo. A Sailor Moon, Sailor Mercury y Sailor Mar. Sailor Moon. Sailor Mars. Y Sailor Mercury. Ahora sí, guache, carnal. Ahí están el fregazo, las monitas, viejo. Esta las encuentras en caja, el fregazo. Pero me las hallé bien baratas, carnal. Entonces no pude evitar pegarles una arrebatada en la tiendita que voy. Es una tienda que me queda más o menos como unos 15, 20 minutos de distancia. Bueno, no, como unos 10 minutos de distancia en bicicleta, güey. La Sailor Moon está al fregazo, viejo. Es de las primeras temporadas, carnal, donde no traían los vestidos acá ya más alterados y con más moños, güey. La cara está al fregazo, cabello sin daños, viejo. La espaldita, un calzón normal, viejo. Mira, aquí un detalle de un plumoncito azul, güey. Como si lo hubieran pintado a mano y se les había escapado el vato. El que la pintó, el que la pintó, pues se le escapó el pincel, güey. Mira, la Sailor Mercury, carnal. Sailor Mercury al fregazo, viejo. Mira, esta monita me caía mal, güey. Era bien panchera, güey. Ay, no puedo. Sí, me vale. Y esta sí era bien chila, güey. Y la Sailor Mars. Con todos los poderes. El cabello bien rígido. Calzóncito normal, viejo. Detalles de pintura. En la cara, ni el viejo. En el cabello. Vamos a ver, en el cabello. En el cabello. Aquí hay un detalle de que a un vato se le cayó. O simplemente la puso un poquito contra la pared. O cuando la empaquetaron, güey. Pero el resto está al fregazo, güey. Mmm. Ya. Pero. Luego sigue. Ya las bajamos a las Sailors, viejo. Las bajamos a las Sailors. Una Sailor. Dos Sailors. Tres Sailors. Y. Este. Muy bueno, Luffy, viejo. Bien pesado. Con traje de capitán. Este, la neta. Una camarada que se llama Oyuki en Obregón. Ya lo apartó. Dijo. La morra. ¿Y sabes qué onda? Quiero ese para mi hijo. Quiero este muy bueno para mi hijo. Y. Pues. ¿Qué onda? ¿Cómo le hago? Ah. ¿Sabes qué onda? Contacta a nuestro camarada que está en Obregón. Él se va a engarrar de poder ayudarte. Mide como unos. ¿Qué? Veinte centímetros. Un poquito más, güey. Trae la basecilla para que no se caiga el vato, viejo. Está el fregazo. La base. Detalles de pintura. Nel, viejo. No hay detalles de pintura todavía, viejo. Aquí atrás. Detalles de pintura. Nel. No hay detalles de pintura, viejo. Abajo. Tampoco hay detalles de pintura. No, viejo. Lo único que le faltaría es la caja para que se te vea un fresón, viejo. Está muy bueno, viejo. Mira. Está el fregazo de la figura. Déjale. Pongo la capa bien. Ahí está. Mira. Ahí está la cuarta. Y no tengo manos chicas, güey. Tengo manos bien. Pues qué. Veinte centímetros, viejo. A toda madre, güey. Esa ya está apartada, viejo. Lamentablemente no nos la puedo llevar, viejo. ¿Qué manos encontramos? Ah, está azúcar, viejo. Guacha, ahí está, viejo. Está azúcar, venía sin caja también. Y viene en el asiento de leva, carnal. Está el fregazo, viejo. Guacha, carnal. La puedes quitar y la puedes sentar al lado si quieres, pero está bien fresadón, viejo. Ahí tenemos otra igual, creo, en una de las cajitas. Que viene una cajita, pero no es para nosotros, es para un cliente, viejo. Y es donde viene la rey. Viene la rey en Anami. Entonces, está azúcar, langley. Detalles de pintura, viejo. A ver, déjale, busco. Detalles de pintura. Vamos a ver. No le veo rayaduras de ojo todavía. Aquí una donde se le hacen naturalmente porque se sienta, la ponen, se sienta, la ponen, se sienta, la quitan. Entonces, allí nada más habría un detalle de pintura, pero está muy bien, güey. Déjala como de vuelta para que se quede bien acomodada. Ya no te muevas. Para que te la lleves caballo. Muy buena, güey. Mira. Y luego... ¿Qué sigue? Mira, viejo, nos hallamos una Mikasa. Nos hallamos una Mikasa también, carnal. Muy buena, viejo. Esta Mikasa está normalilla, viejo. No tiene detalles. Era de las primeras temporadas cuando estaban siendo soldaditos todavía y tirando putas contra todos los titanes. Y está el fregazo, viejo. No tiene ningún detalle de pintura. Y aquí dice que la hizo... Van Presto, carnal. La hizo Van Presto. Broncas de pintura en el cabello. Nariz, viejo. Broncas de pintura atrás en las piezas para poder ensartar los equipos tridimensionales. Tampoco, viejo. Y está el fregazo la Mikasa, viejo. Para que te la lleves, carnal. Esta también la vamos a enviar a México. Pero la neta es que, pues, llegan para un camarada y no tienen... Esta no tiene cliente. El único que tiene cliente es el... El Luffy ya, viejo. Y nos hallamos esta morrita de One Piece, viejo. La neta, no sé cómo se llama, viejo. Si alguien me puede decir de abuelada que hay entre los putazos, güey. No la tengo reconocida, pero viene con medias. Entonces, para los que están medio maníacos, les va a gustar comprar esta con las medias. Y tiene un poquito de reta aquí también en el pecho. Calzoncito. Sí se le ve el calzoncito negro, viejo. Y esta la hicieron en el 2019, viejo. Detalles de pintura. No. Tiene polvito nada más porque, pues, la han de haber tenido ahí en el... En el escaparate, empolvándose. Y dijeron, ay, ya me aburriste. Te voy a cambiar. Mira, los lentes están en el fregazo, viejo. No hay detalle de los lentes, mira. Puta la madre, güey. Mmm. También se va. Entonces, mira, nos quedamos con esta. Con esta. Luffy, viejo. Pues trato desposito para no rayarlos. Ya están... Ya son figuras que, pues, les dieron su uso. Pero, pues, ya van para atrás para México también. ¡Arra caballo! Mira, vamos a guardarlas, carnal. Vamos a guardarlas. Y... Y... Ahí nos acabamos estas. ¡Ah, sí, viejo! Mira. Nos encontramos también, carnal. Esta la trato con cuidado porque... Sí están bien bonitas, viejo. Llaveros de Pokémon, viejo. Uno. Voy a sacar los diferentes que hay. Uno, dos. Este es... Tres. Un Volvasor, viejo. Está bonito el Volvasor, carnal. Cuatro. Un Minú, carnal. Cinco. Un Pikachu de la película de Coco, viejo. Seis. Y... Umbreon. Siete. Ahí están repetidos un par de Umbreon y un par de Pikachu, carnal. Estos están bien fresones, viejo. Guacha. Este es el Umbreon, viejo. Está bien bonito. Es un llavero, carnal. La neta es llavero para niña, güey. Para que se lo lleves a tu morrita. Está bien bonito, güey. Mira. De tamaño de la mano. Para que te lo lleves, carnal. Un Umbreon. Mira, un Jolteon, viejo. Está fresón el Jolteon, carnal. Atrásito viene con peluchito, viejo. Le puedes pegar una costada y el peluchito a toda madre, viejo. Jolteon. Allá le llaman Ibi. Aquí le llaman Ibui. Ibui. Aquí le llaman Ibui. Está ahí en fregazo. Ninguna de las brillantinas se le ha caído, viejo. Están perfectas todas, güey. Guacha. Está bien bonito, güey. Para Navidad. Queda de regalo bien chingón, viejo. Un Pikachu. Un Pikachu normalito, carnal. Está fresón, viejo. Me las hallé de suerte, viejo. Iba pasando a comprar unas cosillas acá y no encontré nada. Y de repente las vi en una esquina. Ah, estas son mías, dije, de volada. Mira, el Pikachu que en la versión de la película de Coco, viejo, que la película de Coco, no la he visto todavía, güey. Donde el morrito sale. Un morrillo que es como mogliaca. Sale el año pasado, pero no la torcí la película, güey. Un Mew. Esa sí se la van a querer llevar el Mew, viejo. Pero los chilos son los Umbreon, viejo. El Mew está bien bonito, güey. Guacha, güey, qué bonito, güey. Guacha, está bien bonito, güey. Y un bol va a ser carnal. A ver si encuentro más el día de hoy, güey. A ver si me tengo una chance de escapar. Pero ya tengo que limpiar la casa. No lo he limpiado, güey. O sea, llegué, me acomodé. Hice el setup y de volada para poder hacer este jale, güey. Porque no tengo ni estantes ni nada, güey. Tengo que usar cajas, cintas, horchis, cosillas que me encuentre ahí nada más. Desbalagadas para poder, para poder acomodarnos, viejo. Ay, me llegué este, viejo. Eso sí es una joyita bonita, güey. Guacha, viejo. Un llavero de Initial D, güey. Los fans que les gustó ver Initial D en los noventas, principios de los dos mil, van a decir, dame el llavero ya, compa. Viene el llaverito del carro. Viene el llaverito del, del, pues, de Initial D Project, el metálico. Viene otro llaverito aquí arriba, viejo. Y viene este llaverito de cápsula. Y aparte viene este de holder, viejo, para que los agarres todos juntos. La neta está ahí un fresón este carní, este caniquito, güey. Para que te lo lleves, carnal. ¿No? Juga. Ah, vienen como unas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis versiones. Aquí dice atrás, pero la neta, pues, nomás me halla. Y es del, es del Hashi Roku, viejo. ¿Eh? Qué fresón, viejo. Y, y. Mira, eso fue lo que nos acabamos de lo nuevo, güey. Entonces. De lo que nos acabamos nuevo, ya le, ya, ya estuvo. Mi primo no es de los noventa y lo quiere. Ah, huevo. Pues dile que ya, que lo aparte, dile que no hay bronca, que ya está apartado para él. Y de volada, si encuentro otro. Si encuentro otro. Ahí lo voy a aterrizar, viejo. Y. ¿Qué más tengo nuevo? Eh, no tengo nada nuevo. Ah, sí. Nos hallamos dos cajas sorpresas, viejo. Bueno, no nos hallamos. Las compré y dije yo, hijo de la chingada, pues, nunca compro de estas, nunca me interesa. Y por primera vez dije, ah, vamos a ver qué, qué sale o a ver qué tienen las chingadas cajas, güey. Entonces, es una que es un poquito más grande, una que es un poquito más chiquita, viejo. Entonces, vamos a ver qué tienen, a recarnar. Es un bolsito de sorpresa. O sea, hay como unas 20, 30 todavía en la tienda. Pero. No sé qué sean, güey. Vamos a ver qué, qué tranza, güey. ¿Quién sabe? Mira. Vamos a ver. Vamos a ver la primera, güey. La segunda la voy a dejar abajo. Y ahorita vemos qué es, güey. Vamos a ver qué es, caballo. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es, caballo. Vaya, lo primero que nos encontramos. Un carrito, un Ford GT, viejo. Un carrito Ford GT y en fresón, güey. La neta está chilo, viejo. Son de la marca Tommy, güey. Venden, hay carritos a escala. ¿Se abre la puerta? Ah, sí, se abre la puerta, viejo. Oh, vaya. Está pesadito ese metal, viejo. La neta está en el fregazo. Ah, lo jala, sí. Y se va. Muy bien. Vamos, fuga. Está fresón, güey. Luego. Sí, güey, tened cuidado con lo que salga, viejo. One Piece Yakara Kanbatch. One Piece Yakara Kanbatch. No viene nada. Viene vacía la bolsa, viejo. Qué loco. Luego viene. Ah, guacho, carnal. Una toallita de Dragon Ball, carnal. Mira. Está bonita, güey. ¿Cuánto mide? Mide como unos 25 por 25 centímetros, viejo. Donde, güey, está todo macaneado. Está chilo, güey, para que te la lleves. Una toallita. Y... Viene un llaverito de no sé quién, viejo. Parece de Inazuma Eleven, pero... La neta, no sé ni quiénes son, güey. Qué loco, güey. ¿Quién será este morrillo, güey? Esta es la colección. No sé si le alcanzas a reconocer, viejo. O si le alcanzas a reconocer a alguien. La neta, yo no, güey. Y... Ah, mira. Un vasito de Dragon Ball, carnal. Es un termito. Vienen varios termitos. Está fresón, viejo. Es de la saga de las primeras peleas ahí de... De Dragon Ball Super, viejo. Está fresón, Bandai. Bonito, viejo. Nada del otro mundo. Para que te la lleves a tu casa, carnal. ¡Viu! 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 ¿A poco se hacían memes con la imagen de Goku, viejo? No me la sabía esa, güey. Ah, sí, viejo. Sí me acuerdo. Pero es que ya ando desconectado porque... Ando en la pendeja que en Japón todo el día ocupado, güey. Y ahora lo voy a guardar de vuelta. El carrito está muy bien, viejo. El carrito va a servir de regalo de Navidad para algún niño. Y que se lo quiera llevar o algo, güey. Lo demás está... La neta, está barata la bolsa, viejo. O sea... Vendes este y ya, ya lo hiciste, caballero. ¡Qué pedo! Y... Sigue la siguiente bolsa, carnal. Vamos a ver que nos hallamos, güey. Vamos a ver, vamos a ver, caballo. Vamos a ver. Eso está más grande, viejo. A ver, nos encontramos. Mira, nos hallamos otro termito, viejo. Ese termito es de One Piece, güey. Donde viene Sabo y los carnalillos ahí jugando, güey. Está chido, viejo. Para que te la lleves, güey. También se va para la caja. Este se va a ir para México incluida en la caja. Esta caja ya no le vamos a agregar más cosas, viejo. Tenemos que esperar a que haya un poquito de movimiento. Y vamos a agregar luego otras cosillas. Ah, era un póster, güey. Mira, antes de mostrarlo, voy a ver si es apto para el público, güey. Ah, un póster de Sónico, güey. Está bonito, güey, guacha. Un póster de Sónico. Y no se le ven los calzoncitos, güey, no tiene nada de malo. Entonces, está muy bien, güey. Mira, para que se la lleves a tu novia, viejo. Mide como 60 o 70 centímetros por 20 centímetros, viejo. Vamos a guardarlo, este caballo. Y. Este lo guardamos, lo dejamos aquí abajito donde no se dañe. ¿Qué es esto? Antes de mostrarlo. Oh, guacha, un avioncito a escala, viejo. Tomcat Memories, viejo. F-Toys Connect. Es de escala 1 a 144 el avioncito. Y. Pues vienen varios detrás, güey. Son los casas americanos, güey, jo. Entonces. No es de mi interés, pero pues. Chance a alguien le va a gustar para un regalito, güey. Está bonito el chingado avioncito, güey. De pedida para que se lo regales a tu sobrinito. O a tu. O a tu hijo que le gustan los aviones. Para que lo tenga ahí de colección, caballo. ¿Verdad que me pediste un avión? Viejo. Ese se va a ir, viejo. Ni mandado a ser, carnal. ¿Y esto qué es, viejo? Está como colchanadito, viejo. No sé qué es, carnal. A ver. Pochaco. Ah, guacha, carnal. Es un. La gente se siente en el piso aquí en Tokio, viejo. Entonces, a veces el piso está muy duro, güey. Entonces, lo que haces. Pones estos asientitos. Y te sientas en ellos, güey. Entonces, es de pochaco, güey. Ahí está colchanadito y todo el pedo, güey. Y él está bien fresado, viejo. Y es que es reciente, es del 2021, güey. Guacha, está bonito, güey. Mira, eso fue lo que nos dieron las dos bolsitas de sorpresa, carnal. La neta. Oye, pues, como que sí los vale, güey. Voy a tener que comprar una de estas pinches bolsitas porque están baratas. Y la neta, pues, esta madre ya es suficiente para poder que digas. Oye, a tu madre, pues, sí vale la pena la bolsita. Y de la otra bolsa, ¿qué salió de la otra bolsa? Se salieron, pues, el termito y cosillas pequeñas. Pero todavía hay allá, viejo. Si me compro unas otras dos para la siguiente semana. El lunes no te quedes sin ver qué compramos, carnalarre. Nel, güey. No viene el precio, caballo. Mide 45 por 45 centímetros. Es del 2021. Sanrio Smiles. Hecho en China. Pero no viene el precio, güey. Entonces, pues, estímale que en México esta pendejada valga unos 200 pesos, güey. Algo así, güey. Pero sí es producto de calidad, güey. Pierro. Ya nos acabamos, güey. Mira. Deja nomás me acomodo tantito. No me he ido todavía, güey. Nada más estoy reacomodándome. Y ahí estoy. No me he ido todavía. No me he ido. Nada más voy a checar el Instagram. A ver qué está pasando en el Instagram. Y. Cancelar. Les Van Transmitir en Vivo. Siri 6N0. Y quizás. Quiero todas. Les Moana. Ir a mi mamá. Les Moana comenzó a seguirte. Brian Fox. Saludar, saludar, saludar. La neta. Estoy saludando a todos apenas hasta ahorita porque. Pues porque no está. Porque estaba del otro lado, güey. Voy a tener que hacer un setup diferente ya para la siguiente. Para poder saludar a todos. Fergar. Ah, muy bien. Ya con eso se hizo. Cinco güeyes. Muy poquitos. Pero no pasa nada, hombre. Nada de esa güey. Y. A la bestia, güey. Y lo tengo que acomodar. Tengo que acomodar. Tengo que acomodar. Ahí está, viejo. ¿Qué más hay, güey? En lo que. En lo que más o menos nos acomodamos. A ver. ¿Quieres ver más cosas, viejo? Te voy a quedar poquito tiempo, güey. Mira. El espejo de la Nesuco, güey. Ya lo habíamos visto la cosada. ¿Te acuerdas? La fresa, viejo. Este no es el que está abierto, no. No. Este no es el que está abierto. La Nesuco que está abierta. ¿Dónde está? Es esta, güey. A ver. ¿Nesuco abierta? No. Esta no es. Tengo cuatro de estas, carnales. Entonces, todavía. Ya no se van. ¿Dónde está la Nesuco abierta, viejo? ¿Dónde está la Nesuco abierta? Es esta. No. ¿Dónde está la Nesuco abierta? ¿Dónde está? Dame un segundito acá, güey. Ah, exacto. Nos sentimos a todos estos. Del espejito de la Nesuco, viejo. Qué bonito, güey. Entonces, estos ya van para México, carnal. Una figura y aún la darkness, para ver la diferencia de tamaño. Mira. Vamos a ver la darkness y vamos a poner una figura. Vamos a poner la figura de Hatsune Miku. La figura de Hatsune Miku. Y vamos a poner a la darkness. A ver. Mira. La Nesuco está bien grande la darkness comparada con la Hatsune Miku, viejo. Vamos a levantar un poco. Ahí está, viejo. Darkness contra Hatsune Miku. Y ahí puedes ver el otro celular grabando, pero pues no. No se ve, güey. Entonces, es nomás para poder comparar tamaños, güey. La darkness está bien grande, caray. Esta darkness también se va. No tiene gente todavía, pero ya hay un par de gentes interesadas en poder agarrarla, caballo. Sí, y la Miku sí está grande, güey. Entonces, la darkness se la lleva casi, casi, no por el doble. Está darkness 1.5 veces más grande que la Miku, güey. Ya luego conseguimos otras. Conseguimos a Atwa. Y a la Nesuco también, güey. Darkness y Miku, viejo. Y la neta, la darkness está el putazo, viejo. Todos los plásticos, todo el fregazo, güey. Ahí está, caballo. Ya dejé un cochinero, viejo. Dejé un cochinero. Voy a tener que empezar a limpiarlo, güey. Pero. ¿Cuánto la darkness? Híjole. Ahora, según yo, esos deben estar más o menos como en unos 10 mil pesos, viejo. La darkness. Entonces, espera que llegue allá a. Espera que llegue a México, viejo. Un camarada que está en Ciudad Obregón, pues, se encarga de poder manejar ese jale. Y si mal no, esto debe estar como en unos 10 mil pesos la darkness. Posiblemente puedas negociarlo con él ahí un poquillo. O ver qué onda con él. Cuestiones de envidia y todo el kit. Entonces, la darkness. Como dijiste, 10 bolas, viejo. Agarra la de volada, viejo. Chila, güey. Voy a tener que hacer un setup diferente para poder que el Instagram lo tenga enfrente. Y poder manejar las figuras y poder ver qué están diciendo todos, güey. Porque no puedo, güey. Tengo el Instagram. La luz. Si la pongo. Si pongo el Instagram volteado. La luz de la cocina. Hace que se vea todo con sombras de las figuras. Y se vean bien feas, güey. Entonces, tengo que poner o diferentes luces. O comprar unos estándares adecuados para la tablet. Y ya queda el tiro todo, güey. Entonces, ¿qué más tenemos, viejo? Chilo. Y antes de irnos. Ah, bacha, viejo. Habían visto, pero eso no se los había mostrado, güey. Es un case para iPhone X, viejo. iPhone X. De Tanjiro, güey. Producto oficial, carnal. Entonces, por si a alguien se le antoja agarrarlo, viejo. Para que se lo lleven, viejo. Está bonito, güey. De Tanjiro para Navidad, güey. La neta, sí. En la laptop pone el Facebook y en el Instagram. Sí puedo, viejo. Pero todavía no he bajado el plugin. No alcancé a bajar el plugin para poder hacer el jale, güey. Ya investigué cómo poder hacerlo. Pero no me di el tiempo. Porque ayer nos fuimos a la fiesta del Día de Muertos. Todo el chingado día. Cuidar niñas y la fregada. Y hasta ahorita, en la mañana, medio me pude acomodar. Y ya no. Y ya no me di tiempo. Pues entonces, para improvisar, dije. Ah, vamos a meter la tablet. Metemos la tablet de volada. Lo improviso. Y ya para el siguiente lunes, que tengo un par de bolsitas extras. Pues ya lo hacemos de manera más adecuada, güey. ¿Qué más hay aquí, viejo? Mira. Para que no se quede sin verse, viejo. Tiene basecita, pero la voy a poner aquí, güey. Tiene basecita, viejo, tirando el patín. No se le dan los calzoncitos, viejo, pero está muy bien. Entonces, esta mesura que también la llevamos en una... No, la encontramos en un paquete, viejo. Esta mesura que me acuerdo. Y está bien atada madre, güey. También nos llegaron un chorro de cosillas de... De... De Kimetsu. No, ya iba, viejo. Ya te lo había mostrado la vez pasada, la semana pasada, güey. Fueron un chorro de... Vienen gomitas. Vienen pines. Vienen... Vienen... Gomitas me refiero a llaveros que son de goma, güey. Vienen pines. Vienen llaveros metálicos. Y vienen peluchitos en forma de frijolito y todo el quilo. Entonces, para que lo veas, güey. Y ahorita ya por lo pronto ya le voy a parar, carnal. Ya se nos acabó el tiempo. Tengo que empezar a limpiar y hacer mi desmadre. Y la otra que nos llegó. Que ya tiene cliente, pero no la he visto, viejo. Esta figura de Kuroko Novasu, qué viejo. La tenía de... De base para poderle... Detenerme el celular. Pero un camarada de... De allá de... Un camarada de allá de... De... De Sonora. Hecho la... Hecho la llamada. Y dijo, oye, ¿sabes qué onda? Que me interesa llevarme esta figurita. ¿Qué onda? Hay quebrada. Y le agarramos de volada, viejo. Ya se la apartamos. Es para él, viejo. Esta la abrí ya. Porque queríamos ver si... Ya está usada. Queríamos ver si estaba en buen estado. La figura está en perfecto estado, viejo. No hay bronca. Y figuras de Kuroko. Casi no hayas, güey. Entonces, sí está. Sí quedó muy bien, güey. Y por lo pronto, pues ahí los dejo, güey. Ya le vamos a parar, viejo. Para la siguiente. Vamos a intentar tener los dos chats. Chambeando bien a toda madre, güey. Arre. Lo voy a parar. Y... Los dos los voy a subir como video IGTV, viejo. O sea, el de Instagram lo subo. Y este lo subo a Facebook. Y también lo voy a subir a YouTube. Para que veas lo que teníamos, carnal. Arre. Ahí nos estamos al pendiente, güey. Con un abrazo. Muchas gracias por andarme aguantando, güey. La neta que es otro pedo, güey. Y... Aquí voy a tener la grabación.